Lo mencionábamos recién, esta decisión del Banco Central, esto de esta magnitud no se veía desde la crisis asiática. Aquí hay que remontarse a finales de los años 90 cuando el Banco Central era encabezado por el demócrata cristiano Carlos Massad para poder volver a la memoria un poco una decisión de esta magnitud. Un alza de 1,25%, desde 1,5 hasta 2,75 la tasa de interés justamente para profundizar en esta información. Ya vemos en pantalla, ya está en nuestra sala de reacción el periodista Jaime Quezada. Jaime quería solamente comentarte un dato. Aquí estoy citando un tuit de un economista muy reputado como es Ricardo Paredes. Y aquí para explicar un poquito a la gente cuál es el trabajo del Banco Central y esto me parece súper didáctico. Jaime él dice, el Banco Central no fija la tasa de interés, no es que mueve la tasa en una planilla Excel ni en una paleta, podríamos decir, lo que dice él, sino que interviene en el mercado de bonos aumentando o reduciendo su oferta. Cuando aumenta la emisión de bonos, saca dinero de la economía, que es lo que está haciendo ahora. De alguna forma para hacer que la economía que está recalentada, según el Banco Central, baje un poquito la temperatura y se vuelva a valorizar nuestra moneda. Don Jaime Quezada, lo dejo con el plato. ¿Cómo estás, Andrés? Y así disminuye la liquidez en nuestra economía. Esa es la herramienta que utiliza el Banco Central en concreto para poder modificar la tasa de interés de política monetaria. Un aumento, un incremento que no se veía desde el año 2001. Es el más importante en los últimos 20 años. Eso es lo que ha comunicado el Banco Central durante esta tarde. Este incremento de un 1,25%. Las estimaciones, las proyecciones apuntaban a que el Banco Central elevara la tasa de interés entre 75 puntos y 100 puntos respecto a lo que estaba vigente en nuestro país. Sin embargo, sorprende absolutamente incluso a los economistas del grupo de política monetaria que habían recomendado precisamente elevar la tasa de interés en un punto para dejarla en el 2,5%. Sin embargo, no se cumple esa perspectiva, esa proyección. Y el Banco Central entonces realiza este incremento importante. ¿Por qué? ¿Por qué razón el Banco Central toma esta decisión inédita? Debido a las presiones inflacionarias que está viviendo nuestro país en los últimos meses. Hemos conocido el dato de inflación en el mes de septiembre, fue un 1,2%, un dato que no se veía desde el año 2008. Y ese dato situó a la inflación anual, es decir, en 12 meses, en el 5,3%, muy por sobre el rango meta que tiene el Banco Central. Recordemos que el Banco Central tiene como mandato dejar de alguna manera la inflación en un rango entre un 2 y un 4%, manejarla de alguna manera entre esas dos cifras. Sin embargo, ahora la inflación está muy por sobre aquello, está en el 5,3% y por esa razón entonces el Banco Central toma esta determinación. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son los impactos de esta medida? Bueno, lo hemos comentado en otras ocasiones, esta tasa de interés de política monetaria sirve de referencia para el mercado, para los agentes, para las instituciones financieras. Y por esa razón es muy probable que las tasas de interés en el corto, mediano y largo plazo tengan efectivamente un incremento. Sobre todo las tasas de interés de corto plazo que responden efectivamente a estas modificaciones. Si bien muchas de esas tasas ya estaban incorporando todos estos elementos y ya habían de alguna manera subido en los últimos meses, esta situación confirma entonces el escenario que visualiza el Banco Central. Recordemos también que el Banco Central fija la tasa de política monetaria no pensando en lo que está pasando hoy día, sino pensando en lo que puede venir hacia adelante en el problema inflacionario que se puede desencadenar con mayor fuerza hacia adelante. Lo hemos también comentado en otras ocasiones, el Banco Central visualiza distintos factores que explican de alguna manera la inflación al alza en nuestro país. Hay factores que vienen desde el ámbito internacional de la mano principalmente del precio de los combustibles, del precio de la energía, factores internos por supuesto, problemas logísticos que se han producido en la cadena de distribución, no solamente dentro de nuestro país, sino que también en el exterior problemas con distribución de algunos elementos, de algunos artículos, de algunos productos y eso ha llevado entonces que los precios de algunos de ellos vayan al alza. Y por supuesto también ha incidido lo que hemos conocido en nuestro país en el último año, estos retiros de ahorros provisionales y también las ayudas estatales que ha entregado el gobierno de la mano del ingreso familiar de emergencia, que han inyectado muchísima liquidez a las familias, al mercado, hay mucho dinero disponible y por esa razón entonces la inflación ha venido al alza y de manera muy importante. Todos estos elementos o todos estos factores los ha analizado el Consejo del Banco Central, que por unanimidad entonces ha elevado la tasa de interés de política monetaria hasta el 2,75%. Revisemos algunas declaraciones en torno a este tema, los invito a que justamente escuchemos a los economistas del grupo de política monetaria organizado por la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, que entregó algunas recomendaciones y de alguna manera también puso sobre la mesa los elementos que el Banco Central consideró precisamente para provocar y para detonar esta inédita alza en la tasa de interés en nuestro país. Tenemos elementos adicionales, insisto, estímulos por sobre el promedio del mundo y en niveles bastante récord, y segundo, un tipo de cambio que no está ayudando a nada. Entonces, como dice Guillermo, aquí hay un riesgo de que esto se desancle y que la inflación sea más alta en forma más persistente. Y en ese escenario el Banco Central tiene que actuar con mucha rapidez y con mucha claridad para contener ese potencial desancle de expectativa. que hemos visto que el tipo de cambio se ha ido depreciando, somos de los países con las monedas más depreciadas, probablemente por elementos también internos, no solamente por lo que está pasando con el dólar a nivel internacional. Entonces, tenemos un cóctel de elementos que llevan a que la inflación justamente vaya en alza y como se ha dicho acá, creemos que la labor del Banco Central en este sentido es actuar. El Banco Central debe actuar ante este escenario de mayor presión inflacionaria y claramente y seguramente esta decisión del Banco Central va a ser un elemento más a considerar justamente en la discusión respecto a un cuarto retiro de los ahorros previsionales. Ayer el presidente del Banco Central expuso ante la Comisión de Constitución del Senado las consecuencias, los efectos que tendría un cuarto retiro para la economía y uno de esos efectos es precisamente el aumento en la liquidez en nuestro mercado, mayor dinero disponible y eso claramente impulsa a la inflación aún más. Hasta hoy día, cuando la tasa de interés todavía no había sido modificada por el Banco Central, nuestro país, Chile, ya se ubicaba como la segunda economía latinoamericana con mayor alza en las tasas de interés solamente después de Brasil. Es decir, ya teníamos un escenario con una tasa de interés al alza, con una tasa de interés que se está incrementando y claramente con este factor que hemos conocido durante esta tarde entonces, esta situación se acentúa. ¿Cuáles son las proyecciones que tienen también los economistas que tiene el mercado respecto a lo que pueda ocurrir con la tasa de interés hacia más adelante? Algunos proyectan que hacia el mes de diciembre, hacia finales de este año 2021, la tasa de interés se sitúa en el 3,25%, es decir, 50 puntos bases más de lo que tenemos hoy día. Al parecer, y podría ser, esa proyección estaría quedando corta porque claramente no se esperaba este incremento tan importante en la tasa de interés de política monetaria comunicada por el Banco Central. En su sitio web, el Banco Central y el Instituto Emisor entregó el comunicado respecto a esta reunión de política monetaria y en él se señalan justamente cuáles son los factores que han detonado esta decisión, particularmente se ha referido a lo que ocurre en el ámbito externo. Lo hemos comentado, la decisión se sustenta no solamente y la inflación no se sustenta solamente en lo que pasa aquí dentro de nuestro país, claramente hay factores internacionales que han incidido. Se menciona, por ejemplo, lo que ha ocurrido con algunas economías en el plano internacional. De hecho, en Estados Unidos se acaba de conocer también el dato de inflación y también sorprendió. Por esa razón estamos hablando de un fenómeno internacional. Sin embargo, el Banco Central también menciona cuáles han sido los factores y las razones en el plano interno entonces para tomar esta decisión. ¿Qué otro dato ha entregado el Banco Central durante esta tarde, Andrés? Suspendió, por ejemplo, el programa de compra de dólares. Sabemos que el dólar también juega un rol muy importante respecto a lo que pasa con la inflación. El dólar ha venido subiendo muchísimo en el último tiempo y por esa razón el Banco Central suspende este programa de compra de dólares para evitar que su valor siga subiendo. Si tú mencionabas el efecto del dólar, que ya está cómodamente, son los 800 pesos en el día a día de los chilenos, solamente recordar que el 60% de los 300 productos que comprende la canasta del IPC son importados. Muchos de ellos, obviamente, el valor del dólar incide mucho en el costo final que pagan millones de chilenos. Y lo otro, el ejemplo, y tú lo mencionabas al pasar, el ejemplo que puso el mismo Mario Marcel ayer en esta presentación ante el Senado del efecto, justamente, de esto, de la tasa de interés en el crédito de cualquier chileno común y corriente. Él ponía el ejemplo de que una persona, por ejemplo, si sube la tasa de interés 2%, o sea, si le sumamos el 1,25, más la proyección que tú mencionabas, que perfectamente, si sumamos todo, puede llegar a un alza de 2% de la tasa de interés, Mario Marcel ponía el ejemplo de que un crédito para un hipotecario de 2.000 UF podía subir fácilmente desde las 380 lucas en buen chileno a 470.000 pesos, solamente por efecto de la tasa de interés. No estamos mencionando el efecto ni siquiera inflacionario. Así es, se mencionó ese ejemplo que es muy claro respecto a cómo afecta estas decisiones al bolsillo de las familias en nuestro país. Un incremento claro en el dividendo, ahí se consideraba el aumento de la tasa y también el aumento de la inflación en dos puntos, lo que ya hemos estado viendo justamente en los últimos meses. El presidente del Banco Central hacía hincapié justamente en que, por ejemplo, los efectos de los retiros de ahorros provisionales ya no son una advertencia, ya no es una hipótesis. Las consecuencias se están viendo en este momento. Y muchas personas podrían pensar, bueno, el Banco Central nos perjudica de alguna manera al subir la tasa de interés, al hacer más caro el financiamiento, al hacer más costoso el endeudamiento. Pero es la herramienta que tiene precisamente el Banco Central para poder contener la inflación, que es mucho más perjudicial para la población en nuestro país, sobre todo para la población de menores ingresos. Cuando sube el precio de los productos, cuando la inflación es un tema a considerar, el sector más vulnerable de nuestra población es el que más se ve afectado porque destina en mayor proporción de sus ingresos mensuales al gasto, al consumo. Es decir, siente de manera mucho más directa el aumento de los precios que vive nuestra economía. Por esa razón, aunque algunos puedan decir, bueno, el Banco Central aquí claramente está tomando una decisión que perjudica a los chilenos, de alguna manera es la herramienta que tiene para evitar que la inflación siga subiendo en el corto y mediano plazo. Y esa situación, la inflación, como yo les comentaba, sí que es perjudicial para muchos más chilenos que lo que pueden optar, por ejemplo, a un crédito. Gracias.